Ricardo Rivera Ponce, primo del ex vicepresidente de la República Jorge Glass e hijo de Ricardo Rivera Arauz, será procesado por el presunto delito de peculado. La Fiscalía también formulará cargos en contra del canal Televisión Satelital, empresa de la que Rivera es accionista, debido a un informe de Contraloría que determinó indicios de responsabilidad penal. El tercer procesado será Patricio Pacheco, exfuncionario de la SECOM, quien está detenido y ya responde en otro proceso, también por peculado.